Hablamelo mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy les traigo un video genial que les ayudará a mejorar sus técnicas de fertilización. A bajo presupuesto, orgánico, accesible en cualquier parte del mundo. Lo pueden preparar en su casa, lo pueden comprar preparado, sin duda en cualquier país lo van a encontrar. Pero ¿de qué les estoy hablando? Pues quédense para ver este video. Antes de comenzar con este video, quiero dejar claro que yo no estoy aquí promoviendo ninguna clase de droga. Mis videos son meramente educativos e informativos para aprender a cuidar plantas. Dejando todo esto de lado, ahora sí, comencemos. Y bueno mis parceros, como les estaba diciendo, este producto es orgánico y nos va a servir para fertilizar nuestras plantas. ¿Pero qué es esto mis parceros? Este producto que ustedes están viendo en este momento es el encargado de hacer lo que les estaba comentando. De fertilizar, de servir como una fuente de nutrientes para nuestra planta. ¿Pero qué es esto? Para muchos parceros ya esto será familiar, ya que esto es de consumo en sus países. Y sí, estoy hablando de los parceros mexicanos. Una referencia directo para los parceros de México en este video. Ya que esto es harina de maíz. También lo conocen en algunos lados como polenta, pero yo lo conozco como harina de maíz. Este producto sale de la molienda del maíz, del maíz seco. Sí, el maíz seco, el maíz que crece en una mazorca, en un elote. Ese maíz que se usa para darle a veces a los animales de comer, a las gallinas. Pues ese maíz es el que nos va a servir como nutriente. Y es que miren, lo único que hay que hacer es tomar el maíz y molerlo para que quede así como lo están viendo ustedes en la pantalla. Miren que es prácticamente un polvo. Diferente a la fécula de maíz que venden también en muchos países como harina de maíz. Pero este producto no nos va a funcionar a diferencia de este. Ya que la harina de maíz que podemos encontrar, la fécula de maíz que podemos encontrar. Es uno que ha pasado por muchos procesos químicos para agregarle conservantes, para agregarle saborizantes, neutralizantes. Es un poco de procesos que lo que hacen es que le quitan valor nutricional a nuestra harina de maíz. Por eso es esencial que usemos esta que es así. También van a poder usar la fécula, pero van a tener resultados mucho más inferiores. Y bueno, ya les dije que esto es harina de maíz. Literal, yo tuve que mandar a molerlo porque en mi país ni siquiera conocen este producto. No es conocido. Y te estoy hablando de que mi país es un país agropecuario en el cual mucha parte del país cultiva alimentos. Y miren, tan fácil como un maíz, un maíz convencional, se manda a moler. Y el resultado va a ser esto que ustedes están viendo aquí. Lo cual es rico no solo en vitaminas A y C, sino también en proteínas. Muy importante para estimular las plantas. Y es que esto que ustedes están viendo aquí contiene excelentes niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, calcio, zinc. Un montón de nutrientes en una sola planta o en un solo grano. Bueno, parceros, esto es una bendición para poder cultivar nuestras plantas de la mejor manera posible. Ya que el maíz, si no lo sabían ustedes, al igual que el cannabis, es una de las primeras plantas que empezó a cultivar de manera doméstica o controlada la humanidad. Y lastimosamente, en muchos países, como por ejemplo el mío, se desconocen los usos reales de esto. La gente no sabe que con esto pueden fertilizar y no saben que esto es de bajísimo costo. Bueno, eso sí lo saben. El maíz es sumamente económico y el precio del molido también es muy barato. Te estoy hablando que esta cantidad me salió por 50 centavos de dólar. Y eso porque quise pagar un poco más. Pero esto es sumamente fácil y económico de conseguir. Como les dije, aporta muchos nutrientes que son los esenciales que vendrían haciendo los macronutrientes. Que ahí podemos encontrar el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero aparte de esto, nos va a servir para nosotros aplicar otros micronutrientes que son indispensables para el desarrollo de cualquier planta. Que son el zinc, el hierro, el magnesio, el calcio. Todos estos nutrientes los contiene la harina de maíz en su composición. Y al nosotros triturarlo, lo que hacemos es que podamos aplicarlo de mejor manera y que en el suelo se pueda absorber mucho mejor. Y ahora te voy a explicar cómo vas a agregarlo en el caso de que lo quieras usar como fertilizante. Porque lo que no les he dicho aún es que esto tiene otros usos aparte de fertilizantes. Que también vamos a poder implementar en nuestra huerta para poder cuidar cualquier tipo de planta. Para aplicar esto en una planta que esté en una etapa vegetativa y que sirva como fertilizante. Vamos a aplicar una cucharada de estas así, sopera. Una cucharada sopera cada vez. Hacemos un rotito o un agujero al lado del tallo de la planta. Ahí ponemos la harina de maíz y luego regamos. Simplemente regamos con agua neutra para que así esto se adhiera mejor a la tierra. Cree una consistencia en la tierra y no se huele porque es un polvo y si hay viento pues se puede volar. Y para proteger un más, después de que ponemos esto en el agujero, ponemos otra capa de tierra y regamos después. Este proceso en la etapa vegetativa de la planta lo van a hacer durante cada 7 días. Con esto no se van a tener que preocupar porque aplique mucho, aplique muy poquito. No, aplícale que esto no tiene ningún rastro de sal mineral que pueda quemar tus plantas. O sea que esto no va a ser tóxico para tu planta ni para el medio ambiente ya que esto es libre de químicos. Es algo que nos dio la naturaleza y que tenemos que aprovechar. Entonces aquí no vas a correr riesgos de una sobrefertilización, de un exceso de nitrógeno, de un exceso de fósforo. No, la naturaleza tiene procesos bastante perfectos que como humanos aún estamos en la labor de conocer. Pero lo que sí les quiero asegurar es que esto es excelente como fertilizante. Y muy pocas personas, lastimosamente muy pocas personas lo saben. Si aquí en mi país que es Colombia, supieran que esto es tan rico en todos esos nutrientes. Así que puede servir para cualquier clase de planta floral, frutal, hortalizas, tubérculos, cualquier cosa que se puede fertilizar con esto. Seguro que dejarían de lado muchos químicos dañinos para la tierra que se usan actualmente en Colombia. Pero bueno, es por eso mi labor de divulgar el conocimiento, de divulgar estas alternativas ecológicas. Y ustedes están en la responsabilidad de ayudarme a compartir para que como tú lo viste, otra persona tenga la oportunidad de ver este conocimiento. Y voy a hablarte de dos usos más que tiene esta belleza. Porque sí, tiene más usos aparte de ser fertilizante. O sea, como si fuera poco que ya nos dieras fertilizante partes, tienes más cosas que ofrecernos. Ya entiendo por qué el maíz también es considerada una planta espiritual y una planta ancestral. Muy respetada por muchas comunidades y por muchas religiones. Así que mis parceros, el segundo uso. Mi parcero, recuerda suscribirte, dejarle me gusta a este video para que muchas más personas tengan la oportunidad de conocer esta clase de productos orgánicos alternativos a la industria química que día a día está marchitando nuestro mundo, nuestra naturaleza. Dale like, comenta y yo voy a estar muy feliz trayéndoles más contenido como este. Y mis parceros, el segundo uso que para esta planta es como herbicida. Sí parceros, esto inhibe las semillas de cualquier tipo de plantas. ¿Y cómo hacer que funcione? Muy fácil. Por ejemplo, en el caso de que tú estés cultivando un césped y que quieras que tu césped sea verde, libre de malas hierbas, tú solo quieres ver crecer tu césped, pues cuando tu césped esté alcanzando una altura considerable, ya haya germinado las semillas evidentemente, lo que hacemos es que espolvoreamos esto por todo el césped, por todo nuestro césped y luego con agua regamos para que así se haga una pasta homogénea con el suelo o con la primera superficie del suelo para que el viento no se la lleve. Porque recordemos que esto, así como está, es prácticamente polvo y es muy volátil con el aire. Así que si le echamos agua, esto hará que se quede fijo en el suelo y así cuando una semilla trate de germinar, una semilla de una mala hierba no lo podrá hacer, ya que es un inhibidor de semillas. No germina la semilla en la que haya este polvo, así que es muy bueno para controlar nuestras plantas. Funciona tanto para el césped, como para los huertos, como para las plantas en maceta. Y para la maceta, pues es genial, porque aparte de que te está sirviendo como fertilizante, también te está sirviendo de herbicida. Y a la vez te está sirviendo de hormiguicida, sí, hormiguicida, o sea, para alejar las plagas de hormiga también funciona. Pero antes quiero explicarte cómo haces para usarlo como herbicida en tus tratos de macetas, porque en el canal la vemos muchas personas que cultivamos en maceta. Y lo único que tienes que hacer es tomar un poco y empezar a espolvorearlo por alrededor de tu maceta de esta manera, para que toda la superficie quede llena de este polvo. Una vez que está agregado en la maceta, en el sustrato, con un atomizador echamos humedad, regamos, para que así también quede fijo al sustrato. Similar a como lo haríamos con el césped o en la huerta al exterior. Y por último, el último uso que tiene esto, como les mencioné anteriormente, es de hormiguicida, para combatir las hormigas. A veces tenemos que lidiar con plagas de hormigas bastante agresivas, las cuales se comen las hojas de nuestras plantas, los tallos y las despedazan por completo. O hacen hormigueros dentro de las macetas, dentro de los sustratos o dentro de nuestra huerta. Y esos hormigueros le quitan espacio a nuestras raíces, porque recuerden que las hormigas dentro de los hormigueros crían hongos o cultivan hongos para ellas alimentarse. Entonces lo que hace este polvito es que cuando una vez que la hormiga empiece a llevarse esta harina hacia su hormiguero para alimentarse, pues uno no va a estar alimentándose ya directamente de la planta, porque ya tiene una fuente de nutrientes mucho más cerca en el suelo. Simplemente tomar los granitos y llevarlas, a diferencia que si tuviera que morder la planta, arrancar el pedazo y llevar al hormiguero, que también lo hacen. Pero si tienen como tener el trabajo más fácil con esto, créeme que lo harán. También funciona con el arroz, poniendo granos de arroz, las hormigas presentes en tu huerta van a llevarse el arroz a sus hormigueros. Y el problema es que el arroz tiene almidón, entonces al llover o al pasar los días, este almidón va a empezar a intoxicar a las hormigas, por lo cual hacen que tengan que migrar, similar al efecto que hace la harina de maíz. Porque la harina de maíz, al pasar los días dentro del hormiguero, pues se descompone y también descompone el hongo del que se alimentan las hormigas en el hormiguero. Por lo tanto, las hormigas se ven obligadas a migrar hacia otro hormiguero. Y si repetimos este proceso en los hormigueros de nuestra huerta, créanme que se van a tener que alejar todas por completo, porque esto pues va a afectar sus colonias. Y para hacer una barrera hormiguicida a tu planta, simplemente lo que vas a hacer en tu planta huerta, planta floral, es regar esto así, espolvoreando de manera circular, haciendo una barrera física de este polvo. Y bueno mis parceros, olvidaba mencionarles la parte de la floración. La parte de la floración, si tu planta es una planta floral o frutal y tú quieres usar esto como fertilizante, lo único que vas a tener que hacer es aplicarlo cada semana. Esto incentivará a tu planta a producir unas mejores flores, unas mejores frutas, unos mejores rellenos como tal en la parte del fruto. Y todo gracias a la harina de maíz que es de sumamente bajo costo. Yo espero que ustedes ayuden a apoyar este tipo de contenido, ya que lastimosamente esto lo conocen muy pocas personas. Deja tu like, deja tu comentario que a mí me encanta responderlos. Yo disfruto mucho haciendo videos y respondiendo. Ojalá pudiera responderlos a todos, pero hay momentos en los que ya son muchos y ya se me salen de las manos responderlos. Pero eso hace parte de la comunidad. Por eso si tú ves un comentario sin responder y tú sabes lo que está preguntando esa persona, respóndele por mí y te lo agradeceremos entre todos, ya que la comunidad no es mía. Esta comunidad es de todos nosotros los que hacemos autocultivo. Así que mis parceros, espero que les hayan gustado este nuevo truco, este nuevo fertilizante. Espero que me empiecen a mandar fotos en Instagram cuando empiecen a implementar estos en sus cultivos. Ya saben que me pueden enviar fotos a Instagram. Yo sí me gustan, las voy a repostear en mis historias. Los voy a mencionar a ustedes para felicitarlos. Si quieren hacer algún tipo de donativo, recuerden que acá abajo tienen el botón de super gracias. O también tienen mis otras redes, mis otros lugares donde pueden hacer su donación desde cualquier parte del mundo. Así que no siendo más mis parceros, recuerden hacer lo que hacen las plantas. Las plantas son tan sabias que se la pasan creciendo hacia arriba. Porque saben que hacia abajo no está el futuro. El futuro está hacia arriba buscando siempre la iluminación. Nos vemos en un próximo video mis parceros, los quiero mucho, gracias por haber llegado hasta aquí. Bye, bye. Nos vemos en otro capítulo.